Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis penas te marcaré la frente Para que te respete aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad pritona Que no se atreva nadie a mirarte con ácidas Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verde es solo mío, mi propiedad privada Que verde es solo mío, mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ácidas Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verde es solo mío, mi propiedad privada Que verde es solo mío, mi propiedad privada Que verde es solo mío, mi propiedad privada